Cámaras de seguridad de la empresa Beats. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a hacer un vídeo sobre la cámara y MOU doble lente. Cómo yo puedo ingresar al firmware del grabador y poderlo es optimizarlo. Les comparto mi número de mi WhatsApp. Estoy en Guayaquil, Ecuador. Si tienen algún requerimiento de cámaras de seguridad electrónica me pueden escribir a mi WhatsApp. El objetivo general es principales características de la cámara doble lente y MOU y optimizar el firmware de este dispositivo. Vamos a ver cómo podemos ingresar al firmware y poder hacer algunas funciones. El objetivo específico, principales características, inicialización de la cámara IP por medio de la herramienta config tools, optimización del firmware de la cámara y MOU a través del navegador. Vamos a ver si podemos ingresar con el Smart PCS Lite, Smart PCS. Colocar una IP privada estática. ¿Por qué? Porque por default viene activada DHCP. Si yo lo quiero es añadirlo a un NBR o un XBR, tengo que ponerle una IP estática. Cambiar el nombre y la etiqueta. En vez que sea MOU puedes ponerle entrada, casa, etcétera. Compatibilidad con YouTube y Facebook. Muchas veces me indican, me dicen, ingeniero, quiero tener una cámara que pueda transmitir en YouTube, que transmite en Facebook. Yo ya he hecho otro vídeo y con otro modelo de cámara IP. Y otras opciones, vamos a ver. Esta es la camarita que me he comprado. Me dice que es de 10 megapíxeles. Es una MOU y me dice que son de detección de humano, detección de movimiento, full color. Y esta es la parte que quiero que ustedes vean. Este es de 10 megapíxeles. Muchas veces uno piensa que los 10 megapíxeles, si son dos lentes, tienen 10 y 10. Entonces no es así. Aquí te dice que tiene 5 megapíxeles un lente, más 5 megapíxeles el otro lente. Entonces, si te dice que tiene 3 lentes, 4 lentes... Lo que te digan, tienes que dividirlo para el número de lentes que tenga. Me gustó mucho que esta es compatible con lo que es domótica, sobre todo con lo que es Alexa. Tú puedes encender la cámara o moverla desde Alexa. Aquí nos dice que tiene doble lente. Ya sabemos que son dos lentes que tiene de 5 megapíxeles. Te dicen que es de 10, pero la sumatoria de todos. Compresión está muy bien. Tiene movimiento, detección humano, detección de vehículos, doble vía. Tiene muy buena visión en la noche. Tiene alarma. Tiene conexión Wi-Fi y conexión con cable. Tiene los dos métodos. Recordemos que lo que es conexión con Wi-Fi, estas trabajan a 2.4 GHz. Tienen que, a través de un app, bajarse desde el celular y ver qué frecuencia tiene. 2.4, 5 o 6 o 7 GHz. Protección con el agua y también tiene, para grabar en la memoria micro CD, hasta 256 y puede también grabar en la nube. Si se dan cuenta, es muy completa. No es la más barata comparada con las genéricas, pero tiene muchas más prestaciones. Entonces, la primera parte es inicializarlo. Cuando yo compré la cámara, lo primero es que inicializarlo. Si inicializarlo, consiste en poner un usuario y una contraseña, para poder ingresar al firmware o configurarlo. Utilizando la herramienta Config Tools, que la pueden descargar en nuestro sitio web, yo veo que está de color gris. Y me dice que no ha estado inicializado. Me da el modelo, la dirección IP 100.78. Normalmente, nosotros sabemos, como trabajadores de lo que es SCTB, que va a 1.108. Si hubiera sido DAWA, si hubiera sido Hibison 1.64. Pero, nos vamos a percatar, cuando ingresemos al firmware del grabador, que él tiene activado el HSP. Quiere decir que puede coger cualquier IP. Yo le voy a dar clic en el checkbox, y yo veo que se me activa, pero me sigue saliendo inicializada. Si yo doy doble clic, él me dice que yo puedo inicializar este dispositivo. Me voy a inicializar, y me va a pedir la contraseña del usuario admin. Y me va a pedir un correo. Este correo, inclusive ya hicimos un video, como yo puedo restaurar, actualizar, modificar la contraseña del usuario admin, si no me recuerdo. Voy y lo lleno. Le pongo un correo, y le pongo siguiente, y aquí está inicializado. Él me va a decir que va, si quieres activar AC4IP, que es, llamemos la app, para poder, como IMO, como el DMS, si tú lo puedes utilizar, si quieres añadirlo, que te lo active. Le pongo sí, y también le pongo que me actualice de forma automática, nuevas actualizaciones del firmware. Y yo veo que me dice el visto. Cuando yo, cuando encontremos el visto, después de hacer una operación de color verde, significa que está realizado el proceso, realizada la función. Le pongo finish, y termina. Y me percato, que actualmente ya me dice que está inicializado este modelo. 10 significa que tiene 10 megapíxeles, ya sabemos que tiene dos lentes. Ahora, deseo ingresar al firmware del grabador, para cambiar de la IP de HCP a una IP fija, cambiarle la etiqueta que no me salga in mode, verificar la resolución, verificar si tiene el audio, si está activado la detección de movimiento, no viene activada, tienes que modificarla. La forma de grabar, si es con movimiento, si es de forma general, etc. Hago un pin, yo sé que me dice que es la 100.78 por DHCP, tengo respuesta, tengo respuesta. Si yo voy a weblogin a intentar ingresar al firmware del grabador, me sale un error. O, yo hubiera ingresado 192, 168, 100.78 en el navegador, ya sea Opera, Google Chrome, cualquier tipo de navegador con Internet Explorer, Microsoft, y ni si cuento, no me deja ingresar. Entonces, se me ocurrió ingresar a través del Smart PCS Lite. Yo de igual manera, le pongo autobúsqueda, lo va a encontrar, me dice que es la 100.78, me da el modelo, le pongo agregar, le pongo agregar. Me va a pedir, en este caso, la contraseña del usuario admin, que ya lo ingresé cuando inicialicé el producto con ConfigTools, y me dice que está en línea. Y me da el serial del equipo. Está en línea, me da el serial del equipo. De igual forma, me voy a operaciones, voy a ingresar de la configuración del dispositivo, para poder ingresar al firmware del grabador. Perdón, al firmware de la cámara. Estoy ingresando, me dice que va a ir a utilizar Internet Explorer, le pongo que sí. Y me voy a precatar que tampoco no me va a dejar ingresar. De igual forma, me bota un error que no puede inicializar. Pero me llamó la atención, que yo me fui y veo que una dirección IP está añadida a las dos cámaras. Espero hacer un video como yo puedo, es añadir esta cámara doble lente a un NBR y poner una cámara en cada canal. Entonces, quiere decir, que va a tener una sola dirección IP, y va a estar relacionada con las dos lentes. Yo me percato, veo la resolución, me dice que sí, que es de 5 megapíxeles, veo la otra y también es de 5 megapíxeles. Bien, ahora estoy utilizando la versión anterior del SmartPSS. Ya vimos que con el navegador no puedo ingresar. Con el SmartPSS Lite no me deja ingresar. Ahora voy a intentar ingresar con el SmartPSS normal, el que es de color negro. De igual forma, le pongo buscar. Me dice la versión, ya lo añades y me dice que está en línea. De igual forma, me voy a ir a, de forma remota, aunque esté de forma local, voy a acceder al firmware del grabador. Y me percato que sí me deja ingresar. Quiere decir, con el SmartPSS de color negro, sí me permite ingresar el firmware de la cámara para poder utilizar o realizar los parámetros de cámara, red, evento, almacenamiento y sistema. Lo primero que debo de hacer, si en algún momento lo quiero añadir a un NBR o un XBR, es irme a TCP y P en red. Veo que está activado de HCP, lo voy a cambiar a estática para que no me modifique, porque si no, cada vez que se me va la energía, voy a aprender la visión en el NBR. En conexión, me dio la curiosidad y veo que máximo es hasta 20 usuarios al mismo tiempo que pueden estar conectados. Y me dice que tiene 10 y tiene los mismos parámetros tradicionales de los puertos. En SMTP es la opción que sí dispone esta cámara para poder transmitir en línea, Facebook o YouTube, hay un video sobre este tema. En cámara, yo puedo ver si le voy a poner WDR, la luminosidad, la puedo mover la camarita de forma manual, puedo ponerlo, mirror significa al revés el lente, para poder verlo, depender de la ubicación, etc. En encode, en encode, me dice la codificación, yo veo que sí, tiene 265, esta es la resolución, si yo la necesito bajarla, los frames por segundo, yo puedo poner aquí un fondo de agua, marca de agua, si necesito cambiarlo. Puedo cambiar la resolución, veo también que tiene el audio activado, tanto el audio principal como el audio secundario, y también tiene el micrófono activado. Aquí yo confirmo que tiene las dos vías. En evento, me percaté que no viene activado para detección de movimiento. Detección de movimiento, entonces si tiene algún problema que no les está grabando, es porque no está activado. Detección de movimiento, si le configuran que grabe con detección de movimiento. Me dice, ¿y va a grabar en qué canal te está grabando? En este caso, ya lo activé, la detección de movimiento del canal número 1. El canal 2 tampoco no viene activado, detección de movimiento. Le activo y le puse grabar en el canal número 2. Con el método de almacenamiento, ya vimos las principales opciones, va al almacenamiento. Me percato que me dice que está en amarillo, detección de movimiento y está en alarma. Muchas veces los clientes dicen, sí, pero yo quiero de tal a tal hora que me grabe todos los minutos. Ahí debes de colocarlo en regular, no solamente con movimiento. Puedo editarlo a través de la redita de la configuración, los periodos de tiempo. Me percato que tiene las 24 horas, está con detección de movimiento y con alarma. La cámara número 2 no tiene ninguna forma de grabación. No está asignada a ninguna forma de grabación. Estamos viendo una cámara completamente nueva. Le estoy colocando que configura lo que grabe a través de detección de movimiento. Esta configuración es para la memoria micro SD que tienes puesta en la cámara. Y de esta forma, entonces, me voy a... Ya vimos cámara, cámara, general, almacenamiento en sistema, evento también ya vimos. En sistema en general, algo que es muy importante. Va a activar fecha y hora. Puedes poner de diferentes formatos. Ahí me gusta día, mes y año. Y la zona horaria. Esta es importante porque la cámara te va a marcar otra fecha y otra hora. En este caso, en Ecuador, estamos menos GTM5. Y les sugiero que activen NTP, Network Timer Protocol. Con esta opción, él va a estar cada 10 minutos, va a consultar a este servidor de tiempo para que verifique en base a la zona horaria, la hora y la fecha. Y no tengas ningún inconveniente. Que, por ejemplo, lo tienes añadido al NBR. El NBR te dice una fecha, una hora. Pero te sale la pantalla otra hora. Otra hora. Finalmente, vamos a percatarme lo que dice ENCODE. Aquí yo voy a poder cambiar el título del canal. Yo lo activo. Lo desactivo porque viene activada. Le puedo poner un nombre. Le pongo grabar y él va a cambiarme la etiqueta. Ya no va a decir EMOVE. Va a decir ENTRADA, SALA o NO LE PONES NADA. De esta forma. Bueno, espero que te haya pequeño videotutorial gustado. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún requerimiento, me puedes escribir a mi celular. Con gusto les atenderé. Saludos de Guayaquil, Ecuador.